Ya me voy, ni me voy, vine a despedirme, solamente Dios sabe si algún día No me quiero nada, pa' qué quiero cosas, al final de tiempo, no acalme a despedirme Si alguien te permite, que pa' dónde me dedico, diré es que me fui sin saber siquiera Para hoy, voy a caminar, voy a navegar Para ver si así, para ver si así, te puedo ni olvidar Puede ser que un día llegue hasta mi vida un amor verdadero Puede ser que un día llegue hasta mi vida un amor verdadero Si alguien te permite, que pa' dónde me dedico, diré es que me fui sin saber siquiera Para dormir, voy a caminar, voy a navegar Para ver si así, para ver si así, te puedo, te puedo ni olvidar A ver si así, te puedo. Bienvenidos a mis saltatecas noches de karaoke, noches de baile Bueno, vamos a ponernos a bailar con esto que dice más o menos así Retornando para ir un rato con el karaoke ¡Gracias! 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 ¿Qué le cambian las fotografías dentro de la website? ¿Se lo cambian? No, está un... Apenas me terminaron el website anterior y el mismo señor me cobra un tanto por... como 10 dólares por semana ¿Para ir a chileando? Sí Y luego ya, también puse video allí en el website y voy a poner esto, como ahorita una semana pongo una cosa otra semana voy a poner otro como ahorita voy a poner esto para la semana que entra voy a poner frío y así ¿Ahora qué es esto? ¿Caió que baile? ¿Caió que baile? ¿Caió que baile? Yo como la otra vez a mí me acuerda que también un rato de baile y la gente le empezó a gustar y ya Bailar un ratito y luego de vuelta sigue el karaoke hace un ratito y ya ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!